DJ, Diego Frías Una vuelta a un caperío La perrícula está desierta Y la luna que se ha posado sobre los pechos ¡Esto que está! No me voy a bailar A la nave del olvido Olvido a mis hermanos Y mi nación criminal Zapatos embarrados Huevo, huevo, mareado Escribando charcos Todo al despertar La perrícula está desierta Y el sol Que hizo invisible A la luna ¡Esto que está! ¡Esto que está! ¡Esto que está! Cuando estés acá Tendrás tu espacio Y una frágil forma de existir Converte en hacer Como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos Que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se desnude Ante esos ojos Necios Cuando estés acá Tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así Donde está tu lugar ¿Quién puede ver ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos Que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se desnude Ante esos ojos Necios Las garras de un terrible ser Desplumaban un ángel en el cielo Desde aquí lo vi caer Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel ahí tirado Y en sus ojos habló la tristeza No me vienes de ti Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo he soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida El que ves caído acá Las espinas del cardo santo Lo abrazaron en su caída Lo abrazaron en su caída Y entre sanverios de basura El ángel El ángel aquel se moría Se hundió un vacío a mis espaldas Y sentí que solo me quedaba Y sentí que solo me quedaba En el baldío de los misterios Con esos ojos tristes que me hablaban No me miras así Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo he soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida Que se está muriendo acá El ángel que te cuida Que se está muriendo acá En un rincón de la sierra Donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta En un valle de penas Casi sin darte cuenta Se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera El veneno ya está en tus velas En un río de deshielo Al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo A un ángel de montaña Un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio Que te hagan ver mejor En un ángel de montaña En un ángel de montaña En un ángel de montaña La luna y mi suerte Rompieron en un ángel de montaña Rompieron el encanto Donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta En un ángel de montaña En un ángel de montaña Casi sin darte cuenta Se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera El veneno ya está en tus velas La luna y mi suerte La luna y mi suerte La luna y mi suerte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Eres como el mar y ella como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Gracias! 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 Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor ¡Gracias! 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 Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella Que te ha de guiar Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reojo Y se reían por lo bajo Y yo que esperaba No sé a quién Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró desvelado Entre dientes Voy a la muerte Que decía Que decía ¡Sí! 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 Y temblando como una hoja me crucé me crucé para encararlos y les dije me parece que esta vez me dejaron bien plantado les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando Me contaron de sus vidas sus tiempos y sus fracasos de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado y más miedo el que pasó le daba el propio ser humano ¡Oh! 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 En medio de la perdida Todos corrieron sin entender Party show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi afetitud Soy el que nunca premio Desde que nació Cómo debe vivir el humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La que la familia de Sal de algún barro No puedo acordar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Y me gusta el rock El maldito rock Siempre me lleva el diablo No tengo religión Quizá este no era mi lugar Pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política Ni el demócrata Ni el demócrata Ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar Me pueden matar Busquemos vida en algún lugar Al reparo del mundo Sin brillo que hoy En el cosmos de la mente Sin su estrella opaca ¿Hacia dónde más podemos ir? Tal vez el oscuro Diamante el tendí Tal vez seamos fugitivos De donde nadie escapa Una huella invisible Quisiera dejar Y que nadie sepa Que estuvimos acá Tiendo a luz Al primer sueño Para ir tan lejos Si pudieran mis ojos Ver en el sol Para saber esta sombra Descifrar Pero aunque ya se hizo tarde Sigamos buscando La sangre se inquietaba en mis venas Y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina Y sentirme Y sentirme Liberado al fin Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos Con lo más frágil De la locura Pero también la realidad Mostró Otro reflejo en ella Cuando me habló Cuando me habló Un hermano Al que también Me llevo la fuerza Ya que vas a escribir Dijo cuenta De mi pueblo Pobreza y dolor Sontrajo el progreso La cultura de la traición Y los indios En los museos Me invitó a amascar de su hierba Y a morder De la pura verdad Me preguntó De qué se ocupaban allá En la capital Y yo solo tuve palabras Para definir la injusticia Y que el sol aspiraba Al fruto de La propia codicia ¿Qué podemos hacer Cuando se sienta mal? Se está bancando su bronca Masticando billos ¿Quién lo quiere invitar A ver televisión? ¿Quién sacará las espichas De su corazón? ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? ¡Eh! ¿Qué podremos hacer Cuando se sienta bien? Si está salvando su sueño Anestesiándose ¿Quién lo quiere invitar ¿Quién lo quiere invitar? Con un electroshock ¿Quién la verá Los rasgullos De su desesperación? ¿Qué podemos decir? ¿Quién lo va a convencer? Se ha convertido en daga El dolor de este tonto rey Hay un reino sin mundo Reino que no tiene ley No hay que se desangra Pero no tiene esperanza Sé Serás feliz siendo triste ¿Qué puedo decirte? ¡Eh! Escapando en la noche Voy a dejarlo todo atrás Como un polizón Esperando en el frío De la terminal Oh, mi alma solitaria Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Lleno en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular Cuando pase la tormenta Nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas plazas Arenas Arenas de la soledad Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Lleno en la madrugada La fría ruta del mar La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quiera No lo quieras encaular Y con el frío del mar Y con el frío de un reino Las almas congelar Cuánta verdad Cuánta mentira Y cuántas palabras Y todo este motor Para devastar Tu inconsciente Y en qué lugar Y en qué lugar Habla con suelo Para mi locura Esta ironía Con quien se cura Si el final es en donde partir Y a quién llamar A qué golpearle la puerta Tantarte Con quien hablar Cuando no hay nadie Si esta noche Me puedo unir Deirdre Dejan de ver que hay para saborear esta vuelta La verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria Y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal Loco de pensar que de encontrar en razón el corazón Tiene razones que la propia razón nunca entenderá ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío Aunque el planeta termina en el círculo y el final es en donde partir No llores más, dame la mano, contame tu suerte Esta madera quizás no sea la muerte a que nos doy apagar el dolor Hice a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de rocío Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a posar en cada una de las cosas Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a fundir con la esencia y la sabia Y ahora solo un camino he de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sin aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Romper los dientes de este engranaje Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.